saludos amigos de Jairo comenta Jairo Baez con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta dale me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento de nuestro canal a que nuestro canal se pompeé a que nuestro canal esté top de top miren qué pasa todo el mundo sabe que Mami King hace varios días y demás le mandó un fuego a Topo pero Topo le mandó fuego primero pero ella le devolvió la pelota le devolvió el fuego sucede y acontece sucede y acontece que ahora Topo le ha respondido por eso por todo eso y demás pero también DJ Topo habla aquí habla aquí de la participación del lápiz consciente del lápiz consciente en premios soberano vamos a escuchar la gente está en política ahora mismo en política a mí lo que me gustaría que la cosa la gente la diga de corazón si la va a decir votar es un derecho votar es un derecho porque usted votaría usted yo voy a votar por carolina mejía mi alcaldesa yo voy a votar por carolina mejía mi alcaldesa para que lo sepan no se dice si no está muy buena buenos días todavía las 11 54 de 6 minutos ya ustedes saben ya ustedes saben mira mira mi alcaldesa aquí este 18 cae domingo pero yo no voy a votar por domingo yo voy a votar por carolina lo juro por los retos de mi madre que está muerta que esto yo lo estoy haciendo de corazón no hay un acuerdo político ni que te voy a dar tanto para que tú me apoye en tus redes si fuera así ustedes verán un trozo de publicaciones ya lo saben vuelvo y reitero yo no juro en balde por los retos de mi madre que está ahí arriba que esto yo lo hago gratis voten por carolina voten por carolina mejía recuerden que las elecciones son el domingo pero yo no voy a votar por domingo yo voy a votar por carolina vamos ya señores que lo quento que lo quento que lo tengo feliz 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 señores feliz mañana le de cuatro minutos para decir feliz tarde no bulto lápiz para el soberano si no si él no fue cuando tenía que ir la verdad que va a ir para allá va a buscar que lápiz está concentrado en su gira y en su concierto lápiz consciente este 20 de abril señores este 20 de abril compren compren su taquilla con tiempo se están agotando muchas sorpresas trae ese evento de lápiz consciente señores artistas internacionales y artista local que ustedes nunca se lo van a imaginar para que lo sepan así que ya lo saben eh así que ya lo saben lápiz lápiz y sus amigos eh ya lo saben este 20 de abril este 20 de abril lápiz lápiz y sus amigos eh para que lo sepan ya lo saben lápiz y sus amigos saludo 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 a mami saludo para ella te complace ya te sabe sujeto viene con un rap durísimo sujeto es que es sujeto es rapero eh sujeto aportó mucho al dembodo americano en una época porque recuerden que los merengueros o mamberos pegados era algo como cotizado tú entiendes cuando sujeto graba comita de maniago ponte al día cuando sujeto hace coro en el estudio del que con los nipo silatros ancho otro de vaina ahí el género aumenta más porque un artista cotizado porque los raperos no estaban en los emboceros señores entonces el sujeto fue que empezó a hacer la vaina hay que aprender esto tiene que aprender de historia ese loquito merengueros joan son pocos los que improvisan más que él asturia españa lo ven así de asturia españa para que lo sepan ya ustedes saben imagínense que yo voy a opinar de hecho los chisrochi imagínense ojalá cuando rochiquera tiene la chisrocha no sabe demasiado tal que obligas mami que me quemó y imagínense mami que bueno si sujeto está haciendo su diligencia y si sujeto sujeto tiene ese proyecto hace mucho sujeto estaba armando eso pero hace mucho no es de ahora lo que tienen que apoyar sujeto los tigres apoyarlo tú entiendes cuando yo venga de Europa yo voy para el sujeto yo ahora tengo que irme de viaje y no estoy en entrevista pero hay que apoyar loco porque loco la tiene y la puede poner difícil choco 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 balvin ya lo saben eso es así ya te sale si si el típico eso le da duro DJ Shakira próximamente en USA creo yo no se si desactualizado fuiste o llegaste Shakira no se no se si el lápiz está confirmado por los soberanos pero si el lápiz se va a los soberanos él sabe que tiene que darle ese premio si no que se olvide de eso y eso tiene que sacar una foca del teatro tú estás hablando entre uno una pregunta que ha pasado pasó un mes líder no queremos Moisés ahí porque si Moisés tiene talento es lo que uno debería estar ahí arriba en la noche ahí si yo no estoy de acuerdo Moisés es el que mandarlo para tú ver al lío para mandarlo para cualquier programa de esas mujeres pero no debería estar ahí en la foca de radio Moisés un tigre tiene mucho talento es de un tipo duro pero dos maricones ahí eso eso así nos prende ¿no? ¿y que dos maricones? no ya se saben de peluña cuando regrese de Europa si Dios quiere voy por dos semanas líder queremos que hable de Martínez ¿cuál Martínez? porque aquí hay uno que trabaja conmigo se llama Leo Martínez debe ver para ver que lo que chequeando el celular ¿saben? habla de Mozart que voy a hablar yo de Mozart Martínez seguridad de alofoque un problema que obliga a hablar de una gente que no traiga a una gente ellos sabrán porque mantiene no trabaja con alofoque algo hizo Martínez que no trabaja con alofoque pero no es tan malo porque si no alofoque lo hubiese dicho molusco se quedó sin trabajo ¿y por qué? si fue el que renunció fue el que renunció fue el que renunció dime bebé ah bueno ¿y quién te llevó? ¿que tú te fuiste mi chispeta? bueno estoy en vivo vamos a ver a ver pues sí alí david que está dolió por la muerte de vaina imagínense venezuela no se va a mover cuando podemos ir de visita a venezuela pero recuerden que este 2024 yo voy a viajar el mundo con violantes líder el alfa está viniendo los vehículos no lo va que el alfa está buscando ese sonido ¿tú entiendes? para que aprenden porque no hay no hay de qué forma hablar del alfa está difícil la vaina el alfa los soberanes ellos hablen de eso ¿a qué voy a hablar más? lo mismo de siempre apoyen al alfa y paso a concierto pero ¿quién dijo eso? pero ¿quién dijo eso? llega todo el BNI gracias 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 nuestra presencia fue que el radio fue desde el 2003 desde el 2013 viene así dice ¿y quién que quiere hacer ese daño Martínez? ¿que tú no y que preguntando por Martínez aquí o el que está mandando preguntar por él para él buscar sonido porque a veces hay gente que se manda que yo iba a hacer su sonido no estamos en Martínez ni en el edificio rojo ni yo tampoco no sé de Martínez no sé qué hizo no sé por qué no trabaja ahí abrimos usted de eso yo sí no sé de eso para que lo sepan gracias 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 Dios te bendiga también gracias somos los reales yo no sé yo no sé el napo está bien está picando el napo molesto la rueda que yo estoy en mi oficina yo lo complasco este evento yo la paso durmiendo yo me encuentro aquí y descanso porque el que tiene hijo chiquito por más que quiera no se gobierne el hijo mío duerme abrazadito de mí y cuando yo me levanto a orinar él se levanta es un lío pero es una vida muy linda tener hijo chiquito eso es algo muy bello y muy hermoso al que no lo tiene lo invito a que lo haga usted dormir con su hijo abrazadito es algo que no tiene desperdicio para que lo sepan ya ustedes saben mamí que haga su diligencia no también mamí que ya de mamí que se habló ya que lo que va a hablar de mamí que no se cansan de lo mismo yo tengo unos videos aquí lo que hice de mamí que déjame dar un previo pero ¿dónde está en su video? ¿qué es? ¿quién es? gracias por el apoyo estoy ocupado ahora hermano ay 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 miren miren ay 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 oh dios oh dios oh dios ya tú sabes perra ay coño y salió el nombre de quien me mandó ese video ay coño no sabe el nombre de quien me mandó ese video no sabe el nombre de quien me mandó ese video a mi verdad blog de quien salud ay coño ¿quién por qué me mandó ese video? ¿quién por qué me mandó jajaja 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 te voy a bloquear te voy a bloquear pues si te ocupaba y tú me vuelve y me llamas y me llamas de otro número vamos a bloquearte entonces lamentablemente te voy a bloquear con el dolor de mi alma miren y vuelve a llamar de nuevo entonces vamos a bloquearte claro ya te ha bloqueado ya ni participe ni encuesta ni nada yo te apoyo vas a seguir todo lo que te saca el aire para brillar ya ustedes saben señores no es fácil si muchachos la verdad también te gusta mi cadena ya tú sabes este domingo 18 amén a todos mis seguidores yo voy a invitar amén que voten todo por Carolina amén lo va a hacer líder lo va a hacer todo el mundo porque es la mejor que hay amén me levantaré temprano amén yo amén Carolina amén la única opción te lo dice el líder oye de verdad vota con Carolina la mejor que hay mmm señores nos vemos deme comer lo quiero lo amo 23 alemania 24 el guardia suiza basel el guardia el 24 el 25 nos quedamos en suiza si Dios quiere en suiza el sabor del riconcito se me olvidó el nombre el día primero estamos en Madrid en agua el día estamos con mi hermano la perra banca la perra blanca se me olvidó el nombre la vaina de la ciudad que ciudad es en Bélgica en Bélgica en Bélgica estaremos en Bélgica oyeron estaremos en Girona estaremos el día el día 3 en Girona Girona me olvidó yo creo que el día 3 el día 2 se me olvidó la fecha pero lo más importante que tenemos en Europa a partir de este 23 solamente dos semanas si Dios quiere nos vemos el único que hace gira sin publicar banner y sin joder a la gente que suben eso como está ya ustedes saben nos vemos ahí ahí usted pudo ver básicamente T.J. Topo es de los promotores que está pidiendo que está pidiendo básicamente el gran soberano para Lápiz Consciente que le den ese gran galardón que le den esa máxima potencia a Lápiz yo también deseo así de que lo da él también le entra a Mami King y demás mostró ahí un video como raro una vaina así pero si Topo Topo es un tipo que va a la derecha y cumple por la tabla pero él también aunque mucha gente lo tilda de bailar el Topo Topo no se le cree que haya buena idea el Topo dice su cosa así pero si en lo que si coincidimos yo y Topo en lo que si coincidimos yo y D.J. y Topo es en que a Lápiz deben darle ese gran soberano esa cosa y también básicamente él hablaba aquí él revelaba aquí lo lo que pasó con Martínez a uno revelaba él hablaba por la arribita y él decía si si pasó algo con Martínez y a los foques es por algo si ya ellos no están juntos fue porque algo pasó pero él decía quizás eso no es tan grave quizás eso no es algo del otro mundo porque 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 a los foques no ha dicho nada ni un regalo decía él y creo que si yo creo que entiendo que para mí ellos se están llevando bien eso es lo que yo creo eso es lo que yo creo para mí ellos están llevando bien ellos están tranquilos ellos están rilás porque si no si no ha salido nada así son sobre Martínez que el que era eh Enrique Martínez el que era baila de lápiz eh Martínez el que era eh eh seguridad eh de lápiz de ese que estamos hablando eh y si y si 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 no pasó nada me imagino que que eso está bien eh que eso está bien pero mucha gente se ha preguntado eso mucha gente se ha preguntado eso eh de Martínez mucha gente se ha preguntado eh de por qué ya él eh no no está ahí eh pero nada que le digo hay que ver señores Martínez un tipo táctico una vaina que a ver si a los fútbol estaba pagando muchos cuartos era ahí pero nada que vos tu opinas y comente ahí bye bye Jairo Cominta